Y una vez más todo el equipo de Vibra TV Ayúdate Ayudando y se armó la rumba salieron a un evento sumamente importante, ya que nuestra conductora Araceli Deciano recibiría un gran reconocimiento. Quiero agradecerle a la presidenta, a la directora y al presidente Edgar Valenzuela por esta gran oportunidad que nos da y no nada más es a mí, brindo yo por todas las mujeres que hacen la labor social desde las indígenas, desde las mamás que sacan adelante a sus hijos, por todas las mujeres del mundo, salud. En compañía de Ángelo Diep, Sardo de Pichardo y la presidenta del Club de Fans de Ángelo, acudimos al lugar del evento a ser testigos de este acontecimiento tan importante. Una vez llegando al evento, todo era mágico. Las grandes personalidades eran entrevistadas por los diferentes medios de comunicación y también nuestra querida conductora era requerida por algunos medios. Las fotografías del recuerdo y todos listísimos ya para la ceremonia de premiación. A ocho años de reconocer a las mujeres más destacadas de México, se honra nuevamente con la presencia de las 50 mujeres que han destacado en sus diversas áreas profesionales. El licenciado Edgar Valenzuela, presidente del Consejo Directivo, una vez en el estrado, presentó a todos los integrantes del mismo, para posteriormente dar inicio con la premiación. Y bueno, yo quiero que, por favor, le den un fuerte aplauso al Consejo Directivo de esta Cámara, la directora federal, Karen Fernández, la directora ejecutiva, licenciada Silvia Fernández, la presidenta ejecutiva, Marta Mosquera, y la directora corporativa, Ingrid Morp. Y bueno, pues están también por aquí algunas otras de las delegadas. Gracias al trabajo arduo de este Consejo Directivo es que es posible que podamos llevar a cabo año con año este evento. La premiación se fue dando poco a poco y así nombraron a cada una de las galardonadas esta noche. Muchísimas gracias a la Cámara de la Mujer. Muchas gracias por hacer siempre cosas en pro de las mujeres. Algunos números musicales fueron presentados en medio de cada premiación. Los hijos de Sánchez, así como Ángelo Diep, entre otros, fueron los que amenizaron la premiación. Así concluimos esta nota, felicitando a todas las galardonadas en esta noche y también reconociendo la gran labor de nuestra conductora, la licenciada Araceli Deciano. Muchas felicidades a todas las mujeres guerreras que estamos aquí, porque por algo estamos aquí, somos guerreras. Bendiciones para todas, para todo mi equipo de trabajo que está ahí atrás, que detrás de una gran mujer también hay muchos grandes hombres. A Edgar Valenzuela por esta premiación y a todas mis compañeras y amigas, mujeres que estamos aquí. Bendiciones para todas. Gracias.